Los estudiantes del Colegio Juan Pablo II, ubicado en el sector de Alto, Nápoles, en la Comuna 18, no podrán participar en los talleres de cine que se encuentra dictando el gran conocedor del séptimo arte, José Urbano. La razón, la rectora de esta institución, Doris del Carmen Sarama, le expresó a este promotor cultural que así los estudiantes pierden su tiempo. Finalmente nos manda a decir que no, que este tipo de talleres distraen los contenidos que hay que llenar, hay que llenar unos contenidos y que de alguna manera esto les hace perder tiempo. Además, y tal como lo constata este correo electrónico que le llegó a José Urbano, dirigido por la rectora a una funcionaria del colegio, los fines de semana tampoco se podría. Me preocupan los sábados, ¿quién quita la alarma? ¿Quién va a estar pendiente? Creo que esa responsabilidad tú no la vas a asumir, Doris. ¿Cómo así que un rector no aprovecha? Estos talleres son gratis, ellos no tienen mucho acceso a eso. Y son unos talleres que le van a hacer, financiados por el mismo Estado, le van a hacer un aporte grandísimo a ellos en la parte audiovisual. Si existen rectores con tan poca sensibilidad artística, es muy difícil progresar en esta ciudad, aseveró Urbano. Esa es la denuncia que yo quiero hacer, rectores que no son sensibles hacia la humanidad. En instituciones educativas como el Colegio Eustaquio Palacio, José Urbano ya comenzó sus talleres y la positiva respuesta de los asistentes lo anima a continuar enseñando cine a los jóvenes de la ciudad.